La verdad que estamos muy contentos cuando nos pudimos participar del Encuentro Nacional del Frente Renovador en Buenos Aires. Por primera parte contentos porque al llegar al encuentro nos felicitaban primero por el resultado electoral en Catamarca y para nosotros fue sentirnos orgullosos por el trabajo que hicimos, un trabajo que hicimos acumuladamente y coordinado con el Gobernador, con Lucía, con el Intendente Gustavo Sadi. Así que creo que Catamarca fue un ejemplo a la forma de trabajar a nivel nacional. ¿Cómo van a trabajar de cara a las elecciones de octubre teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda entrar Maza en el Balotage? Bueno, la idea nuestra es eso, ya está dentro de nuestros análisis que nosotros entramos dentro del Balotage. Ojalá podamos ganar la primera vuelta, pero digamos nuestro plan B es entrar en el Balotage y la idea nuestra es al territorio, pedir el voto casa por casa, barrio por barrio, en todos nuestros lugares de trabajo. La idea es militar Sergio Maza. Bien, ¿le ha tomado o se ha tomado medidas en materia económica? ¿Cuál es el balance que se está haciendo en función del paliativo que se ha resuelto? Y la verdad, vos sabés que lo que uno charla con la gente y los vecinos, lo ha tomado muy bien las medidas. Creo que esas medidas se estaban esperando. Y bueno, estamos esperando también otras medidas más que las va a tomar Sergio. Calculo que en una o dos semanas más. Así que espero que eso también sirva para que nosotros podamos empezar a mostrarles lo que realmente queremos hacer para Argentina. Nosotros creemos que el año que viene va a haber muchas soluciones. Vamos a empezar a trascender otro camino. Ya, si Dios quiere, un camino sin sequía, que nos afectó muchísimo, casi nos afectó 21 mil millones de dólares a la Argentina. Tenemos el gasoducto que nos va a ahorrar casi 16 mil millones de pesos. Así que estamos muy contentos por eso. Gracias.